Mi nombre es Deni Zúñiga Campos y tengo 11 años. Me conociendo va a actuar, bailar y cantar. Este sábado no te pierdas RG Elementos porque estaremos con... ¡RG! Hola, fiebre del fútbol, quédense con nosotros porque vamos a tener un reportaje sobre el Estadio Central. Hola, chicos, buenos días. Bienvenidos a RG, el único programa para chicos como... La memoria que quiero olvidar Es goodbye Gracias, Jacob. Es muy divertido. ¿Qué te digo? 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 I woke up this morning and played our song And through my tears I sang along I picked up the phone and then put it down Cause I know I'm wasting my time And I don't mind I remember when we kissed I still feel it on my lips The time that you danced to me And no music playing I remember the simple things I remember till I cry But the one thing I wish I forget Bueno, chicos, hasta aquí llegó nuestro reportaje Por lo que fue un recorrido por lo que es el Estadio de los Santos Imagínense, todavía el partido va 0-0 en los Santos contra los Milwaukee Espero que subamos porque yo voy 100% con los Santos I still need my cell phones blowing up With your ringtone I hesitate but answer it anyway You sound so alone And I'm surprised to hear you say You remember when we kissed Así que ustedes no se muevan porque ya venimos con más deportes marinos A representación de Scats y representación de Gandhi y Lepof Hola, chicos, bienvenido a Reg Elementus. ¿Cómo están? Pongamos atención porque se viene la gran final Bueno, Dennis, la verdad es que nosotros Nosotros te queremos mucho Y esperamos seguirnos viendo después del programa Queremos desearte los mejores de los éxitos, de verdad Y bendiciones en toda esta etapa de tu día que comienza Y agradecerte muchísimo porque además de un excelente compañero Has sido un gran amigo para todas nosotras Anacional Han sido cinco años más o menos Tal vez un poquito menos de lo que yo llevo trabajando en el reggae también Y todo ese tiempo lo he compartido con Dennis Y me he dado cuenta que él es una persona increíble Una persona muy sincera y una persona muy capaz Por si no lo sabían, Dennis, va por un muy buen camino Él va a ser tal vez un futuro periodista Esperemos que sí Y quién sabe si en un futuro lo volvemos a ver en la pantalla chica Esperemos que sí De verdad, Dennis, muchísimos éxitos en el futuro Yo espero que te haya súper bien Y en especial, gracias por ser un excelente amigo Gracias, Dennis Y bueno, Dennis Ahora sí me toca a mí hablar Aunque es un poquito difícil Pero yo estoy completamente segura que te vamos a volver a ver Porque eres una persona que ha demostrado ser bastante esforzada Y eso Dios lo recompensa muchísimo También sé que eres muy estudioso Entonces yo sé que todo te va a salir súper bien Muchas gracias por todo Por acompañarme en los conciertos Por gritar mucho De verdad que la pasé súper bien con vos Y más que un compañero Eres de mis mejores amigos De verdad que te quiero un montón Y no sabes lo que lo voy a extrañar así demasiado Bueno, chicos Muchísimas gracias En serio Se los agradezco Porque por ustedes estoy aquí Gracias por todo el inmenso apoyo Que me brindaron durante estos años Les estoy muy agradecido Lo que estoy ahorita Se lo debo a ustedes A mis papás A Dios Y a toda la gente que siempre está a mi lado Muchísimas gracias Y bueno, chicos A continuar con mucha fuerza, ¿verdad? Vamos a tratar Bueno, pero este programa se ha acabado Pero ustedes no se despeguen de la programación De su teletica Canal 7 Siempre con usted Chao Adiós Adiós